Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Y en mi casa y en mi casa Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Sabes amor Yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor Siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colipicio ofrece Sabes amor Yo siempre te he encontrado En cada malva que florece Y en cada pájaro que canta Cuando amanece Cuando amanece Y anoche Yo te recuerdo Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las vece Cuando la noche es blanca Cuando a las sienes se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Que yo te recuerdo Yo te recuerdo Ay madre, ay madre Siempre cerca y siempre lejos Ay madre, ay madre No te olvido porque te quiero Te hablo como amigo Yo no tengo a quien darle El cariño que desde niño Tú me regalaste Que acostumbré Que acostumbré tanto a ti Que cuando estoy con alguien Quiero que sea como tú Y como tú no hay nadie Eres Eres mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres Eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Y en la hoguera de mi sueño Yo voy quemando mi tiempo Mujer hecha de amor Mujer hecha de amor Eres Eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Y en la hoguera de mi sueño Yo voy quemando mi tiempo Ay madre, ay madre Ay madre Ay madre